La Era del Cataclismo Sin embargo, nos toca advertiros que lo que aquí se nos cuenta transcurre en una línea temporal alternativa, por lo que los hechos que veremos no son exactamente los mismos que todos conocemos. La mala noticia es que la nueva historia no nos ha convencido lo más mínimo, y por mucho que nos haya gustado ver las relaciones y conversaciones entre sus cariomáticos personajes, al final acaba recurriendo sin pudor alguno al fanservice más descarado y amanidos cliches. Centrándonos ya en lo puramente jugable, lo primero que llama la atención es lo bien que funciona su sistema de combate. La base es más o menos la de siempre, pudiendo realizar combos alternando ataques flojos y fuertes, desatar técnicas especiales al rellenar un medidor, y, por supuesto, defendernos bloqueando o esquivando. A todo esto también hay que sumarle el uso de los diferentes módulos de la Piedra Sheikah para poner en práctica una serie de poderes que nos servirán tanto para alargar nuestras cadenas de golpe como para contrarrestar movimientos específicos de los generales y jefes enemigos. Finalmente, también dispondremos de unas varitas elementales con las que conjurar poderosos hechizos ofensivos que nos darán muchísima ventaja en los duelos más duros. Con algo tan básico como esto, en Omega of Thrones han sido capaces de distinguir por completo a cada uno de los personajes, creando estilos de combate y formas de jugar totalmente únicas para cada uno de ellos que van más allá del simple aporreo de botones, y que requieren que sepamos qué es lo que se hace con cada uno de estos combos, el timing que tienen y las peculiaridades que tienen asociadas. En la práctica, esto se traduce en un juego que hace que la experiencia de ponerse a repartir tortazos y luchar contra cientos de enemigos sea algo divertidísimo y muy satisfactorio, especialmente si apostamos por jugar en difícil o muy difícil, donde nos apretarán las tuercas de verdad y el machacar botones no sirve de nada. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y no se libra de ciertos problemas que empañan la experiencia mucho más de lo que nos gustaría, como su desastrosa cámara, una de las peores que hemos visto en años. En lo que respecta a sus contenidos, os alegrará saber que hay muchísimo por hacer y desbloquear. A diferencia del primer IW Warriors, esta vez todo está integrado dentro de la campaña principal, donde entre misión y misión podremos navegar por un mapa plagado de iconos en el que encontraremos solicitudes para entregar ciertos materiales a cambio de jugosas recompensas y muchísimas batallas secundarias. Lo interesante de este sistema es que cualquier cosa que hagamos suele tener su recompensa y desbloquearnos más contenidos, creando un adictivo bucle que consigue que sigas jugando para ver qué nuevas misiones, tareas y tesoros obtienes. Lamentablemente, el diseño de estas misiones opcionales nos ha dejado algo fríos, pues todas consisten en pequeñas pruebas, la mayoría contrarreloj en las que debemos acabar con una serie de jefes, conquistar algún que otro bastión o eliminar a un determinado número de enemigos. En total, completar la historia principal es una tarea que nos llevará entre 15 y 20 horas, pero si queremos hacerlo todo, esta cifra se puede ir perfectamente entre las 60 y las 80 horas, así que podéis dar por seguro que tenéis juego para rato, sobre todo si intentáis encontrar todos los colos sin tirar de guía. Hablando de contenidos, comentar que la cifra de personajes apenas llega a la veintena, aunque están tan bien diferenciados, son tan divertidos de controlar y los hay que cambian tantísimo según el arma que tengan equipada, que no nos ha parecido para nada una cifra escasa. Pero, sin duda alguna, donde más flojea el juego es en su apartado gráfico, lo que es una auténtica pena si tenemos en cuenta que a nivel artístico bebe directamente de Breath of the Wild, con unos diseños de personajes muy buenos, un uso muy particular del cel shading y una puesta en escena espectacular y muy lograda. Por desgracia, el título está plagado de problemas técnicos de todo tipo, tanto en portátil como en sobremesa, incluyendo una resolución bajísima que hace que la imagen se vea borrosa y poco nítida, pop-ing exagerado, texturas de baja calidad y, lo peor de todo, un rendimiento nefasto que casi nunca logra alcanzar los 30 fps y que sufre caídas por debajo de las 20 imágenes por segundo, algo que acaba afectando gravemente a la jugabilidad y a su disfrute. Eso sí, a nivel sonoro lo han bordado, con unas composiciones increíblemente buenas y épicas que han conseguido ponernos los pelos de punta en más de una ocasión, unos efectos de sonido muy variados y reconocibles y un genial doblaje al español. Hyrule Warriors, la era del cataclismo, es un buen musou que cuenta con alguno de los mejores personajes, batallas y sistema de combate de todo el género. Si bien sufre problemas más o menos graves que acaban lastrando el producto más de lo que nos gustaría, no vamos a negar que nos lo hemos pasado genial con él y que le hemos echado infinidad de horas casi sin darnos cuenta, ya que lo principal, el ponerse a repartir guantazos y hacerte sentir como un auténtico dios en el campo de batalla, es algo que hace como nadie. Si os gusta lo que propone y os apasiona The Legend of Zelda, no dudéis en darle una oportunidad. The Legend of Zelda The Legend of Zelda The Legend of Zelda